Mi deporte favorito es hacer dinero. Yo trabajo y me busco lo mismo. Ok, ok, ok. Eso es mi deporte favorito, ¿entiendes? Qué duro, qué duro. Mi deporte favorito es trabajar por lo que yo quiero. Y lo hago bien, gracias a Dios. Después de ahí, sí, la tiradera es un deporte. Claro. Es como que es un fogueo, ¿entiendes? Donde tienes que tener destreza y la tienes que demostrar. Claro. Pero ya yo te dije cuál es mi deporte favorito. Me gusta el baloncesto y me encanta la pelota. La música y el deporte, yo siempre lo he dicho. O sea, eso va a la par. Esa es hostil. Nosotros nos inspiramos con ellos. Ellos se inspiran con nosotros. Es como un intercambio de motivación, de música, ¿me entiendes? Para mí es un honor estar presentando lo que es el primer panel de música y deporte aquí en los billboards. Estamos haciendo historia hoy. Gracias a la gente de Rima Sports. Este año abrieron esta agencia de representación a deportistas y quiero felicitarlos porque le están dando, además de darle oportunidad a los jóvenes, en la música. Pero ahora lo están haciendo en el deporte y son de las dos cosas que más amo, ¿me entiendes? Que es la música y el deporte, especialmente el béisbol. Y aquí tenemos dos béisbolistas que son un joven leyenda. Francisco Álvarez, Ezequiel Tobal y obviamente dos personas que, además de artistas, son dos personas mías favoritas de esta industria. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es más importante. Yo quiero empezar este panel hablando de que tienen que ir a buscar el primer playlist que hizo Francisco Álvarez en Spotify. Tiene canciones de Bad Bunny, Anuel, canciones de Faith. Cogiste buenas canciones de Faith. Que el gusto, tienes que escucharlo, está duro. Pero en ese playlist tienes Anuel I con el Nene. Ese también es tu walk-up song. O sea, ¿qué tan importante para ti y qué tan difícil es escoger un walk-up song para batear? ¿Me entiendes? Pues yo pienso que es muy importante porque son muchas canciones que son buenas y entonces yo me identifico mucho con Anuel y por eso elegí esa canción. Ya, yo me enteré que Anuel es tu favorito. Y es él que me gusta a mí. ¿Y por qué te identificas con Anuel? ¿Qué es lo que te identificas con Anuel? Yo pienso que me hace sentir perder como, me hace perder el miedo rápido, ¿sabes? La canción de él. Ya, ¿perder el miedo para batear? Sí, para batear y para hacer todas las cosas dentro del campo. Pero tú no tienes miedo, ¿tú tienes miedo a batear? No, claro que no, ¿me entiendes? Pero obviamente siento que me inspira como confianza. Ya, ya, ya. Y Ezequiel, tu walk-up song es joven leyenda. Obviamente tú eres una joven leyenda, ¿me entiendes? Estás empezando. ¿Por qué escogiste esa canción y qué representa esa canción para ti? Obviamente me motiva. Joven leyenda, como dices, también es mi primer año en Grandes Ligas. Y obviamente quería empezar con la cabeza que soy una leyenda. Y obviamente, ¿verdad? Eres una joven leyenda. En la próxima vas a cambiar, yo creo, ¿verdad? De canción algo más. Puede ser que sí, pero creo que no, pero ahora esa es mi canción. Ya, ya, ya. El Adio Carrión, el Adio Carrión es una de estas personas que yo conozco también del deporte. ¿Verdad? Fue nadador profesional. Y tiene canciones que el nombre de las canciones son deportistas. Tienes Mbappé, que es futbolista. Tienes Kemba Walker, que es baloncelista. Incluso en el tema Air France, creo que dices como que Blady dice que son en todas las cajas de bateos. Si no estoy hablando de deporte, estoy hablando de comida. Todo el mundo sabe eso. Siempre. Yo tengo más de 100 poncines de comida, de postre y cosas así. Deportistas también. Tú me lo dijiste, tú me lo dijiste. Es real, es real, es real. Tú viste que me lo dijiste. Es real, es real. Y Arcángel, te he visto, bueno, yo sé que has hecho, me entiendes. Fuiste para el primer World Bear Boys Classic, pero como que últimamente te vi metido en tu gira con los peloteros, me entiendes. Tú también tienes un tema, el de Portobello, que dice, me mantengo flaco, mi bolsillo barrigón. Y si fueran peloteros, yo los barrigón. Exacto. Punchline. Es que, bueno, yo me crié admirando a los béisbolistas en específico y gracias a Dios he podido, tengo amistades personalmente con muchos de ellos, puertorriqueños y dominicanos, que es lo que soy yo. Y gracias a Dios, pues sí, he podido establecer amistades, voy a los parques. Cada vez que tenemos break, siempre encontramos esa ventanita para visitar el parque de pelota, ¿entiendes? Y la pasamos bien, ¿entiendes? El parque de pelota para mí es un lugar familiar, ¿entiendes? Donde nosotros vamos, caminamos, vemos el juego y la pasamos bien. A mí me encanta la pelota, de verdad que sí. Claro, yo sé que la música, pues es la música, pero cuando hablamos de tiraera, en la música, siempre se habla que eso es un deporte. Es un deporte. ¿Ese es tu deporte? Ah, no, yo tengo... Mi deporte favorito es hacer dinero. Yo trabajo y me busco lo mismo. Ok, ok, ok. Ese es mi deporte favorito, ¿entiendes? Qué duro, qué duro. Mi deporte favorito es trabajar por lo que yo quiero. Y lo hago bien, gracias a Dios. Después de ahí, sí, la tiraera es un deporte. Claro. Es como que es un fogueo, ¿entiendes? Donde tienes que tener destreza y la tienes que demostrar. Claro. Pero ya yo te dije, ¿cuál es mi deporte favorito? Me gusta el baloncesto y me encanta la pelota. Claro. Y cómo es que se mezcla, o sea, la música, el deporte. Porque obviamente en la cultura popular, si tú ves, no sé, un Kobe Bryant que vas del cáncer, ¿me entiendes, donkeando? Y tú rápido, un artista rápido va a sacar un punchline sobre eso. Ah, te la voy a donkear por encima como Kobe Bryant a Mutombo, por ejemplo, ¿me entiendes? De donde yo vengo se habla de deporte o de cosas que pasan a diario donde nosotros somos. Claro. Eso que tú sabes. Tú me imagino que en el caserío se hablaba de deporte y de lo que estaba pasando en el momento, ¿entiendes? Y yo vengo creciendo admirando a los deportistas, ¿entiendes? Es como que, quién sabe si yo quería ser deportista antes de tener la oportunidad de ser rapero. Lo que pasa fue que yo mido 5'4. ¿Tú te imaginas un baloncelista de 5'4? Pero estaba este Monsi Bowes, ¿habían par de...? Sí, de 100 llega a uno y medio. Eso que es como que imagínate un pelotero, ¿sabes? A mí me da un pelotazo y el brazo te lo lleva, ¿entiendes? Eso que, pues, yo escogí otro deporte, ¿entiendes? Pero yo soy fanático de lo que es el deporte en general, ¿sabes? Me gusta, soy fanático de la disciplina que hay que tener para lograr convertirte y poder resaltar dentro del mundo deportivo. Es mucho más grande que la disciplina que tiene que tener un artista, ¿entiendes? Sí, hablando de la disciplina, y Francisco, que tú eres catcher, tienes que tener una concentración, ¿sabes? Increíble, porque tú estás ahí catchando bolas de 100 millas por hora, 90 millas por hora, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo la música? Tú también, porque en el shortstop también es más difícil, porque tienes que moverte, ¿me entiendes? Tienes que correr la bola, tirarte y después tirarla rápido para primera. ¿Cómo la música, antes de ese momento de entrar al parque, los ayuda a ustedes mentalmente? Pues yo pienso que la música nos da confianza, nos da muchas cosas más que solamente escucharla, pues, ¿sabes? Pienso que escucharlo a todos los artistas latinos, todos los días uno se siente como que con confianza y se siente mucho mejor antes de jugar, como con un ego por encima, con un ego bastante alto. Por lo menos la música es parte de mi rutina, antes de salir al campo siempre me pongo mis headphones, comienzo a leer 45 o una hora antes de cada juego y eso parte de mi rutina todos los días, porque me siento confiado. Realmente hay música que tú la pones y te motiva y eso creo que es primordial en mí. Claro, eso es bien real. En verdad, la música y el deporte, yo siempre le he dicho, o sea, eso va a la par. Esa es hostia, nosotros nos inspiramos con ellos, ellos se inspiran con nosotros, es como un intercambio de motivación, de musa, ¿me entiendes? Hay un refrán que dice, rappers wanna be ballers, ballers wanna be rappers. Y es así, o sea, ahora mismo, ayer estaba con Francisco y le dije, si yo no supiera que tú eres pelotero, ahora mismo, pues, yo pienso, papi, que tú... Producto. Va para el estudio después de aquí. Un corredito tumbado, un corredito tumbado de eso. No, pero, pero, ¿te gusta, te gusta rapear? A mí no, no sé nada sobre eso, me gusta escuchar, pero... Y me gustan mucho los artistas, los sigo mucho a todos. Canta algo ahí, a ver, canta algo ahí. Canta la del nene, la del nene. No, no, canta algo tú para escucharte. Tú sabes que, así que me viene a la mente una colaboración icónica de lo que es música y deporte. Entonces, yo sé que tú sabes esto, Michael Jackson y Michael Jordan. Cuando Michael Jordan le estaba enseñando a tirar a Michael Jackson y Michael Jackson le estaba enseñando el moonwalk a Michael Jordan. Ese anuncio yo lo vi, una vez yo lo vi como siete veces corto. Como es corto, pero tienes que verlo muchas veces. Eso es icónico. Claro, entonces, pero en ese momento ellos eran jóvenes, estaban en sus piques en los 90. Ahora son leyendas que nunca mueren. ¿De qué otra forma se puede mezclar y colaborar la música y el deporte? Como por ejemplo, tú también hace poco tuviste a Blady en uno de tus videos. O sea, ¿de qué otras cosas se pueden hacer con la música y el deporte? Es una buena pregunta. ¿Eventos de música y deporte? Sí, muy bien. Yo hago todos los años un evento de South Giving, que hago un... Es de Pasión de Gracia, que hacemos un torneo de softball. Tú has ido, tú has ido, exacto. Y tenemos un Home Run Derby que viene un par de estrellas de acá afuera, ¿me entiendes? Y pues, yo creo que haciendo eventos, eso de apoyarnos, ellos suben los torres de nosotros. Nosotros subimos las cosas que hacen ellos. Y creo que pasa de una forma muy orgánica. No es como que, ah, vamos a juntar el... Es que pasa. O sea, yo cuando nadaba, yo escuchaba la música. O sea, yo era así, Eminem, ¿me entiendes? Fichte, eso era mi favorito. ¿Qué te escuchaba? Bueno, para serte sincero, antes de nadar, yo escuchaba mucho bosta, rhymes, cosas así fuertes, hasta punk rock, yo escuchaba cosas para sentirme, para entrar en otro nivel de aquí, como ustedes, para entrar en la zona. ¿Qué tipo de música es lo que te pompea a tu... Darle a las pesas o algo así? ¿Existe un tipo de música? Más que todo ponemos dembow, dembow y reggaetón en el cage. Fue todos los días. Yo tengo un pana que va al gym con R&B. Y yo digo, oye, por favor, ¿entiendes? Ese soy yo, ese soy yo. Eso fue una pasión para el gimnasio. Y vas a estar corriendo, papi, R&B. ¿De cora? Te lo juro. Pero ¿cómo tú puedes levantar algo pesado, escuchando...? Es que yo soy al revés, eso a mí me tranquiliza, me mantiene enfocado en... Eso es para hacer squats, así, los squats, que son suavecitos. No, 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 pero Francisco y Ezequiel, ¿verdad? Ahora mismo el NBA tiene halftime show, ¿me entiendes? Paran y tienen halftime show, tienen el Super Bowl, tiene halftime show, que eso es lo más... Pero como que el baseball, ¿tú crees que al baseball le falta como que un halftime show o algo, me entiendes? No sé, que pongan una tarima con... Creo que no. Bueno, eso lo hacen en el Juego de Estrellas, pero durante un temporada regular creo que no. No, no debería. Pero ¿de qué forma pueden, además de los walk-up songs y todo eso, de qué forma pueden mezclar más la música en el baseball? Por lo menos, vi a Vladimir y a Santiago Espinal en un video tuyo musical. Ah, sí, 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 sí. Eso a nosotros nos hace sentir bien. Obviamente nosotros lo admiramos a ellos y que estemos con ellos en un video musical, cosas así, a nosotros también nos inspira mucho. Realmente sería una parte de unir esas dos cosas. Claro, claro. Sí, ya son cosas que se hacen, ¿me entiendes? También Jordan colaborando con J Balvin, ¿me entiendes? Porque obviamente nosotros utilizamos la Jordan como un fashion, pero esos son zapatos deportivos para jugar baloncesto. Hay un respeto mutuo siempre. Tú no ves, o sea, los baby con James Harlan allá en París, ¿me entiendes? Siempre tú vas a ver estas amistades así deportistas y artistas siempre. Siempre a veces ese respeto mutuo por eso mismo que te dije, ¿me entiendes? Esa intercambio de musa, de energía, ¿me entiendes? Que nos damos. Claro. Aparte de que también somos soñadores, ¿entiendes? En algún momento, todo el mundo tuvo un momento que no eres lo que eres hoy en día y soñaste, ¿entiendes? Y así mismo, vuelvo, yo me inspiraba antes de ser el artista o saber que podía componer un tema en los deportistas. Yo quería ser baloncelista, yo quería, pero imagínate. Eso es lo que te digo, eso que no es cierto, pero yo sé que entiendes. ¿Y cuándo fue que tú dijiste, no puedo ser baloncelista? Brother, a mí nunca me dejaron que yo me hiciera esa paja mental en la mente. Mi mamá todo el tiempo me dijo que yo no iba a crecer mucho, que buscar otra esquina. Pero mi inspiración fueron los deportistas, ¿entiendes? Y si eran locales y yo enterarme que eran puertorriqueños o dominicanos, eso me levantaba a mí, ¿entiendes? Porque es como que, wow, yo estoy idolatrando a este tipo y este tipo viene de donde yo vengo también. Y eso te da una cercanía. Sí, eso es cierto. Vamos a hablar de lo que es el fashion en el mundo de la música. Porque también, ahora mismo, también para el béisbol, cuando ustedes se visten de béisbol, tienen que tener un cierto swag, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir? El swag de la guantilla, ¿me entiendes? Por ejemplo, Francisco se pone... Cuéntame la historia de... Tú te pones... O sea, obviamente ese es para el sol, pero tú te lo pones como una cruz. ¿Cómo fue que nació eso? Una vez no estaba bateando nada, me estaba viendo malísimo. Y un dominicano que es coach me dice, oye, tú tienes que hacer algo diferente. Y yo, ah, tengo que hacer algo diferente. Me pongo la cosa aquí, la cosa negra queda aquí. Y me iba en el espejo, yo digo, diablo, puedo hacer una cruz y vamos a ver lo que es. Y salí, jugué así. Y cuando... Empieza el juego, primer turno, vi doble. Yo digo, mierda. ¿Funcionó? Funcionó la cruz. Y ahí me quedé con la cruz para siempre, ya tú sabes. Ya, tú sabes que en un momento los artistas de hip hop... Se ponían... O todavía lo hacen, pero... Se empezaron a poner las jerseys de baloncesto. Y cuando dejaron de utilizarla, la NBA llamó a la industria de la música. Y yo le dije, yo, ¿por qué pararon de ponerse los jerseys? ¿Me entiendes? Eso nos estaba dando una promo. ¿Me entiendes? Porque obviamente las utilizaban porque este es mi equipo favorito. ¿Me entiendes? Y se convirtieron no solamente en camisas de jugar baloncesto, sino en camisas de fashion. ¿Me entiendes? Tú, por ejemplo, tú siempre mencionas la H, ¿me entiendes? Y no es la de Houston, pero a veces te ponen la H de Houston. No, la H después va la U. ¿Me entiendes? ¿Cuál tú crees que es la gorra de béisbol más icónica? Y no dígalo a los Yankees. Es que, hermano... La pusiste difícil porque es esa. Oh, incluso J.C. dice una canción. Y es realidad, o sea, mucha gente que no le gusta el béisbol se pone en la gorra de los Yankees porque es parte del fashion, de la cultura. Colores azulitos, azul de blanco, después de los negros y blancos. Es fácil para, sí, sí, sí. Y tú que eres de Nueva York, tú te creaste en Nueva York, ¿sabes? El de Arizona está duro también, que así vienen unos colores gufiaditos, de los Diamondbacks. A mí me gusta la de los White Sox. Esa es dura también. Y es por esa porque es como, mientras más clásico lo mantenga, pues va como que pega con todo, ¿entiendes? Ya mucho diseño, mucho color, pues cambia la vuelta. Claro. Y Francisco, y Francisco, ¿verdad? Y Ezequiel. Yo estuve en el World Baseball Classic, ¿verdad? Y estuve en una suite y la mayoría que habían era el juego de Venezuela contra Puerto Rico. Y la mayoría que había ahí eran venezolanos. Y estábamos más que P.J. Sin Sol y yo, que éramos puertorriqueños. Estaba Beto de Rawaiana, estaba Corina Smith. Y en un momento, solamente estaban poniendo, papi, cada tres innings lo que ponían era la gasolina. Y Beto de Rawaiana decía, pero ven acá, que darían aquí el DJ aquí. No ponen ni siquiera, qué sé yo, niña bonita. O sea, vacilando, ¿me entiendes? Y papi, de repente ponen niña bonita de Chininacho. O sea, literal, todo el mundo lo estaba cantando. O sea, ya ahí no había nacionalidades ninguna, ¿me entiendes? Obviamente también la gasolina. Cuando suena la gasolina, eso no es ni que Puerto Rico, eso es latino. ¿Me entiendes? Eso, ¿cómo la música en ustedes, que juegan con diferentes, también personas de diferentes culturas, cómo los une a ustedes en el juego y los ayuda a fortalecer el equipo? Eso es lo bonito. Nosotros jugamos con, tenemos compañeros por lo menos mexicanos, por lo menos tú pones una canción regional en Los Ángeles y ese estadio en Los Ángeles se cae. Obviamente hay, por lo menos en Denver, hay muchos venezolanos ahorita. Se siente bonito, tú pones una canción venezolana, por lo menos me pones mi video y sale canción en una llanera. Y obviamente tú ves al público, hay muchas banderas de Venezuela y creo que uno conecta con la gente a través de la música, ¿sabes? Yo pienso que la música nos cambia como que la vida momentáneamente, porque a veces nosotros nos levantamos y tenemos un mal día y cuando escuchamos una música siento que como que nos motiva y ahí como que empieza el día de una manera mejor, ¿me entiendes? Cuando nosotros lo escuchamos a ustedes, a todos ustedes, uno se siente como que le cambia la vida en el momento. Yo hablo contigo de eso de Ladio, ¿me entiendes? Es una de las personas que la música así me ayuda, ¿me entiendes? Pero que también había hablado contigo de que el deportista es que te llaman y te dicen, yo, tu música. Háblame de eso. No, es cool, es cool, hermano. O sea, siendo ex atleta, sabiendo cómo eso se siente. Porque yo antes de nadar, yo me encerraba con mi autífono y estaba una hora meditando y entrando en la zona. Yo sé que eso, y algo bien lindo, wow, ese sentimiento que yo tenía, ellos lo sienten con mi música. Se siente cool, hermano, saber que se motivan para hacer cosas grandes. Y como les digo, o sea, yo me inspiro también, o sea, ver un gran slam, ver a Michael Phelps ganarse ocho millas de oro, ver a Ariana romper el tenis de mesa. O sea, ver a Ariana romper, o sea, nosotros inspiramos y con eso mismo salen canciones como Mbappé, salen canciones como Kemba Walker, salen canciones grandes, así, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero sí. Yo, Arcángel, yo sé que tú eres bien amigo de muchos peloteros como José Reyes, ¿me entiendes? Estuviste con ellos en el primer World Cup Classic. Me estabas contando que tú, ¿me entiendes? Y tú aguantaste ese trofeo. Pero no era cuando ellos llegaron campeones. ¿Cómo fue ese momento? Esa es una de las mejores experiencias deportivas que yo he tenido. Ah, porque tuve, la final fue Puerto Rico y Santo Domingo, entonces yo tenía la gorra de Puerto Rico y la camisa de, entonces estaba, tú sabes que el público se divide. O sea, yo trataba de estar como que en el medio y la pasé también porque cuando yo me iba para el lado boricua me decían, ah, ¿a quién tú vas? Y yo hacía, yo ni hablaba, ¿entiendes? Yo enseñaba lo que tenía. Yo soy de la tienda. Y me iba para el lado dominicano y era lo mismo. A veces cuando dábamos un hit, todo el mundo me miraba, ¿entiendes? Y era como que, a veces yo me cohibía en celebrar porque si hubiese sido por mí, ganamos los dos. Pero pues la pasé súper, ¿entiendes? Yo nunca había estado en, literalmente en un dog out, así estar con ellos, todo el proceso, la celebración. Y yo me crié viendo ese tipo de momentos, pero por la televisión, ¿entiendes? Cuando a mí se me dio la oportunidad, yo estaba brincando como si yo hubiera jugado pelota con ellos, ¿entiendes? Y me pasaba quien me pasara por lado, yo los saludaba, me saludaban a mí. Y era como que si yo fuese parte del equipo. Entonces, eso yo estoy viendo ese tipo de celebración toda mi vida desde niño. En todo tipo de deportes, cuando llegan campeones y eso, eso tú lo ves. Claro. Cuando la vida te da la oportunidad de ser parte de eso, tú habiendo sido fanático toda tu vida, es un momento bien especial. Bueno, mira como yo te lo cuento y hace mucho tiempo de eso. Tú sabes un fact de lo que es béisbol, para ser una superestrella del béisbol bateando, tú tienes que batear para 400 o 300, ¿me entiendes? Eso es de 10 veces que tú fuiste al bate, le diste 3 y 4, si das 4 y, bro, tú eras, olvídate, ¿me entiendes? So, esa similidad, se puede una similidad con lo que es la música, ¿me entiendes? Porque tú sacas un álbum de 10 canciones, por lo menos la música si se pega una, pues va a pillar, olvídate, el álbum es un éxito, ¿me entiendes? ¿Tú lo sientas así también? Lo que yo digo ahorita, la disciplina que tiene que tener un deportista es mucho más grande para mantener un nivel de excelencia. Porque yo me puedo ir a la discoteca y salgo a las 6 de la mañana y estoy ready a las 10 de la mañana para hacer una entrevista, montarme en un avión y eso. Yo me imagino que ellos tienen que correr y brincar y todo eso, ¿no? Es lo mismo tú salir de una discoteca a las 7 y estar en un parque de pelota a las 12 otra vez. El mareo es diferente, ¿entiendes? Yo me puedo meter a grabar en la cabina mareado del otro día. Yo digo que sí, físicamente, pero creo que cuando vienes a ver, hermano, si tú quieres ser élite en cualquier cosa en la vida, tú tienes que dar ese paso este, tú tienes que dar esas extra horas, tú tienes que dar esos extra estudios. O sea, para ser élite hay que dar la mía extra. O sea, y tú vas a sufrir, tú vas a pasar malos ratos, tú vas a cansarte. Pero yo creo que, sin más que, hermano, como yo estuve en los dos lados, hermano, yo nadaba, hermano, yo nadaba lunes a domingo, tres veces al día, entrenando a las 4 de la mañana. Pero por eso mismo que yo puedo estar en un estudio ahora mismo, 20 horas. Sí, exacto. Duermo 4 horas, regreso al estudio, estoy 20 horas más, sin ver el sol. Por eso mismo, por la disciplina. Pero creo que ya, ¿cómo te digo? Es en todo en la vida. Si tú quieres ser un buen profesional, un buen atleta, un buen cantante, tú tienes que poner un trabajo extraordinario. O sea, más que cualquier otra persona. O sea, más, ellos están haciendo esto, pero tú tienes que hacer esto, ¿me entiendes? Por lo menos a mí me enseñaron de pequeño que el trabajo vence al talento. Obviamente, lo que tú quieras en la vida tiene que trabajar fuerte, el doble. Arcángel tiene una frase que vas a hacer en un libro que se llama así. ¿Cómo es que se llama? Un perdedor exitoso. Un perdedor exitoso. ¿Cómo? Explica eso, por favor. Ah, yo digo que yo soy un perdedor exitoso porque yo he perdido muchas más cosas personales que lo material que la fama o el dinero me haya podido dar. Yo he perdido personas que no importa lo que yo escale o los logros que yo tenga, yo cambio cada uno de esos logros por cinco minutos con esa persona y esos son momentos que no van a volver. O sea, que no importa los lugares que yo llenen, los discos que yo venda, la gira o lo que sea, yo extraño personas mucho más que lo que yo pueda lograr como artista o como ser humano. O sea, yo perdí algo que no importa cómo me vaya a mí, no vuelve. O sea, yo soy un perdedor exitoso porque actualmente me va muy bien en lo que yo hago. Lo que pasa es que yo he perdido más de lo que he ganado y pudiera ganar todo el tiempo. Lo que yo he perdido, nada me lo va a reponer. Eso me hace un perdedor exitoso porque actualmente soy muy bueno haciendo lo que hago. No es que I'm not average, I'm there, I'm the guy, I'm part of the guys. No es de que I'm a, no, no, I'm the guy, part of the guys. Así que sí, tengo mucho éxito en lo que hago, pero personalmente he perdido cosas que no vuelven, que nada las repone. Por eso el nombre. Y un aplauso para el cángel, un aplauso para el cángel que, ¿me entiendes? A pesar de todo, sigue, ¿me entiendes? Como te dije la otra vez, ¿me entiendes? A veces uno puede tener todo en la vida, no a la misma vez. Y yo creo que eso, ¿me entiendes? Francisco, ayer estábamos hablando de tú, de la sortija de la serie mundial. O sea, eso es algo bien importante. O sea, ahora mismo, y hablando también con el cángel, porque el cángel lleva muchos años en esto. Tiene palos, tiene hits y todavía no ha recibido de los premios que debe recibir. O sea, y ya he hablado con el cángel sobre eso, que sí es importante, pero no está importante porque ya tiene el cariño del público. ¿Me entiendes? Y su deporte favorito es hacer dinero. Y lo tiene, ¿me entiendes? ¿Qué tan importante para ti es eso de ganar esa sortija? Yo pienso que, para mí, ganar es lo primero que se tiene que necesitar para jugar, igual, ¿sabes? Pensar en ganar es lo primero. Tú no puedes pensar en ti solamente porque vas a ser un mal compañero y pienso que eso no está bien en un equipo, ¿me entiendes? Si eres un mal compañero, tú le estás restando posibilidad a tu equipo que gane. Entonces, tienes que ser buen compañero y pensé en ganar. Y por eso, cada vez que entro al terreno del juego, pienso y quiero ganar. Y cuando compré la sortija ayer, yo la vi y yo dije, aquí es el que da uno de serie mundial, aquí es mucho mejor que este. Pero es lo primero que pensé. Y eso es lo que pienso de la sortija. Tú sabes que la música, además, tiene mucha similitud con el béisbol, de que cuando en la música tú tienes un hit, le llaman hits, o sea, es como cuando lo, ¿me entiendes? Ahora mismo esto se llama the Latin swing y eso viene también de la música, pero también viene el swing que hacen los peloteros. Incluso cuando a los peloteros le dan un morrón, cuando tú ves que se guían y qué sé yo, eso le llaman perreo. O sea, él se perrió a la bola. Tiene mucha similitud, sin darnos cuenta, de lo que es el béisbol. Pero antes de que acabemos, escoger gente del público, si tiene alguna pregunta para Eladio, Arcángel, Ezequiel y Francisco. Por fin, estoy bien emocionada de por fin escuchar esta conversación porque yo jugué con la selección de Puerto Rico por casi cinco años en la disciplina de software. La música era todo, dependiendo de la música iba a depender como yo iba a jugar en el terreno. Después de eso, los últimos diez años estuve trabajando con Major League Baseball. Y una de las cosas más grandes era traer la cultura latina y la música al deporte. Y buscando maneras, como dijo Eladio, que una de las maneras es los eventos. Yo creo que eso sí, All Star Week, postseason, that would be perfect. Yo llevo una misión como traer todas estas dos industrias, these two cultures, these two worlds into it. Pero una de las otras preguntas que tengo para ustedes como artistas y como los peloteros, a ustedes, ¿Han tenido la oportunidad o en el lado de branding, companies, las campañas, traer los dos mundos juntos? Like doing a collaboration, baseball and music, but branding. ¿Lo de Sosgiving cae dentro de eso? ¿Sosgiving? Sí, yo tengo un evento todos los años que yo hago de acción de gracia, que regalamos comida, compartimos con los nenes, adoptamos perros, pero al final del día en compartir entre peloteros y artistas. Hacemos un Celebrity Softball Game, un Home Run Derby. El año pasado vino Blady, el pasado vino Tati y soltó como 18 home runes ahí en Humacao, en el hometown mío. Bueno, ¿qué más? ¿Lo del video? Ah, lo del video, lo del video de 50 Cent que montamos, montamos para la gente de las Grandes Ligas también. Pero creo que es eso, mano, es hacerlo continuamente. Porque si lo hacemos de vez en cuando nada más, no se va a dar quizá el resultado que se quiere dar. So, creo que es cuestión de hacer más eventos, o sea, iniciativas de empujarlo, porque a la gente le gusta. O sea, a los peloteros le gustan, a nosotros les gusta, a los deportistas les gustan, eso es. Sí, cuando vi a Blady se lo dije, le dije, tu presencia nada más, ya es una obra de cariño. Hay los torneos de golf que también hacen, los torneos de golf, que Rima hace también de vez en cuando, que esto es benéfica. Creo que hacemos bastantes cositas y linka con el deporte, apoyamos mucho el deporte de Puerto Rico. Siempre he dicho que mi sueño lejano, cuando esté un poco más desocupado y pueda, me entiende, coger esa responsabilidad de ser presidente de la Federación de Puerto Rico. Pero eso viene con el tiempo, eso viene poquito a poco. Papi, ya está ahí. ¿Cómo es que dice la canción? Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Otra persona, alguna pregunta, quedan tres minutos. Él fue el primero allá que estaba bien Pompeo para preguntar algo. Zumba, el del judío allá. O él también, allá la mano a mí, era tú. ¿Quién va primero? Ok, un gusto, mi nombre es Gustavo, vengo de El Salvador. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Históricamente venimos de países con mucha violencia. Y sabemos que tanto el deporte como la música salva vidas. ¿Qué mensaje podrían dar ustedes a esos jóvenes que se encuentran perdidos y que quieren encontrar, ya sea en el deporte o en la música, un rincón o un escape a esa violencia que vivimos en Latinoamérica? ¿Y cómo les puede cambiar la vida el enfocarse y disciplinarse en algo como en lo que ustedes son exitosos? Es una buena pregunta también, hermano. ¿Qué mensaje les puede dar a esos jóvenes que en este momento se encuentran en nuestros países de Latinoamérica un poco perdidos en la violencia? Y en otras cosas para que se puedan enfocar en disciplinas tan importantes como la música o el deporte que les puede salvar la vida y se las puede cambiar. Bueno, yo creo que pensar en la familia es la mayor motivación que uno puede tener, ¿me entiendes? Si uno está en un mal lugar, yo me imagino que uno quiere sacar a su madre, de hacerlo en un mal lugar, a su hijo, a su hija, a ese mal lugar. Yo creo que pensar en las personas que tú amas más y querer verlos bien, querer ver a ellos, verte a ti bien también es algo bien grande. Creo que la satisfacción de que la gente que realmente te ama te vean bien, pero realmente bien y esforzándote, logrando cosas, es algo muy lindo. Y creo que cuando tú empiezas a sentir eso, vas a querer buscarlo más y más y más y alejarte más y más y más de lo malo. Bien, bien. Quedan 15 segundos, no sé si el tiempo para la pregunta del chamaquito. Somba, somba, somba. Yo justo me encuentro, gracias, me encuentro iniciando mi carrera, bueno, soy súper joven, tengo 18. Y bueno, hay una conexión. ¿Deportista o artista? Soy cantante, soy cantante, soy boliviano. Mi nombre es Jerónimo. Nada, hay una conexión súper importante también al inicio, que tú cuando eres deportista o artista, cuando estás empezando, hay esa incertidumbre de dónde vas a llegar. Porque, bueno, son dos carreras que siempre son bien difíciles por la cantidad de competencia que hay. Y sobre todo porque hay muchísimos factores que pueden afectar a esto, ¿no? Obviamente, cuando uno quiere ser deportista o cuando uno quiere ser artista, la respuesta de la familia suele ser como bien sorpresiva, a veces incluso negativa. ¿Cómo ustedes han llevado ese proceso al llegar hasta donde están? Porque está lleno de incertidumbre, tú sabes. Es como que mucho nerviosismo, no sabes a dónde vas a ir, tienes muchas dudas, no sabes a dónde vas a llegar, sabes a dónde quieres ir. Pero no sabes en qué momento va a pasar, tal vez lo tienes muy claro dentro de la cabeza, tienes muy claro tu talento, las ganas que le metes, el trabajo que haces. Pero existe ese miedo de cuándo va a pasar. ¿Cómo llevaron ustedes esa ansiedad? Por lo menos yo trato de pensar en mí mismo. Creo que la competencia que yo tengo afuera es conmigo mismo. O sea, tú tienes que pelear contigo mismo todos los días, superarte a ti mismo, porque afuera siempre van a haber personas que van a ser mejor que tú, van a tener mejor talento que tú. Entonces tú no te puedes perder por eso, ¿sabes? Creo que la clave es pelear contigo mismo todos los días. O sea, superarte a ti mismo. Tú eres tu mayor competencia. Fe, trabajo y paciencia. Hay que tener esas tres cosas. Realmente, si tú tienes, si tú quieres algo, yo soy fiel creyente que todo es posible en la vida. Realmente, para mí, todo es posible menos volar. Y existen los aviones para eso. Yo a mí me encantaría volar, ¿oíste? Te digo, todo es posible menos eso. Si tú tienes fe, si tú tienes tu corazón, mente y alma en el mismo sitio buscando la misma cosa, y tú realmente quieres eso más que respirar, ¿me entiendes? Tú sientes que te asfixias si no la encuentras. Si tú estás en ese punto, confía que tú lo vas a lograr. Pero tienes que estar en esa zona. Y aparte, tu calidad de ser humano dicta mucho lo que va a pasar contigo en el futuro, ¿entiendes? Tarde o temprano, si eres un buen ser humano, yo pienso que el universo conspira para que las cosas se te den. El problema es que no es cuando uno quiere. Ahí es donde entra la frase que el tiempo de Dios es perfecto, ¿entiendes? Tú tienes que seguir trabajando y dejar que las cosas pasen. Si se da, se da. Y si no se da, dale gracias a papá Dios que te mantiene con vida todos los días. Bueno, esto fue todo. Gracias a Francisco, gracias a Ezequiel, Arcángel, Eladio, por esta histórica conversación. Es la primera en los Latin Billboard, que se mezcla lo que es la música y el deporte, y estoy orgulloso de estar aquí con ustedes. Igual, gurú, gracias. Muchas gracias. Y antes de terminar, bro, si la competencia no es contigo mismo, no estás compitiendo. No estás distraído.